Muy buenas tardes amigos televidentes, efectivamente la semana anterior anunciábamos que se inician los trabajos de repavimentación en el puente del Guambra, un punto tradicional de la capital de la ciudad y donde confluyen mucho tránsito vehicular, al menos 50 mil vehículos transitan por este sector diariamente. A estas horas está ya rehabilitado parcialmente el tráfico, el tránsito vehicular, pero el día de hoy tenemos que anunciar la noticia, terminan estos trabajos de repavimentación, de cambio de la capa asfáltica, que de acuerdo a lo que conocemos, al menos en los últimos 20 años no se ha realizado ningún trabajo de mantenimiento, se están haciendo ya las últimas tareas de repavimentación y queremos consultarle básicamente a uno de los encargados de la obra que nos comente cuándo terminan estos trabajos de rehabilitación y cuándo estará habilitada la vía. Esperamos concluir hoy hasta las 3 de la tarde y a dejar habilitado el paso completamente, se está colocando, hoy día se va a colocar la segunda capa sobre el puente y terminar esta parte de acá que es el acceso. Muy bien, muchísimas gracias entonces a don Jorge, quien nos ratifica que en las próximas horas, tarde, noche de este día jueves, está ya abierto el tránsito vehicular de forma normal por este tradicional punto de la ciudad de Quito, el puente del Huambra, rehabilitada su vía para un mejor tránsito vehicular. Esta es la información que tenemos, retornamos a estudios con más información. Buenas tardes.